Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy venimos a la tienda Retromex en México. Y antes de iniciar con el video, miren esta hermosa consola que su amigo Galmart va a sortear. Es una Nintendo DS Lite edición de Pokémon con su estuche original. Y no solamente vamos a sortear esto, sino que también vamos a sortear un videojuego de Pokémon Platinium. Totalmente nuevo y sellado gracias a la tienda Top. Y para poder participar de este sorteo, solamente tienes que estar suscrito a mi canal. Y darle like a sus páginas de Facebook e Instagram de la tienda Top. Y comentar en la publicación del sorteo, por qué te quisieras ganar estos dos premios. Y el sorteo lo haremos este 28 de diciembre en vivo desde mi canal de YouTube. Así que te recomiendo que visites la tienda Top, ya que tiene gran stock de consolas nuevas y también de segunda. Y gran repertorio de videojuegos, así que te dejo aquí en la descripción todos los datos. Miren mis amigos, algo que me sorprende es que en las tiendas así tipo Tambo, venden las tarjetas de Xbox, de Nintendo Switch y las de Playstation. Miren de 12 meses. Venden acá las tarjetas como si fuera algo común. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa buscando las mejores opciones en cuanto a compra de videojuegos o consolas. Y el día de hoy hemos venido a una tienda bastante conocida aquí en la Ciudad de México, que es la tienda Retromex. ¿Y por qué? Porque aquí venden toda clase de videojuegos y consolas retro, como Atari, Nintendo, Super Nintendo, juegos también, algunas consolas que normal o comúnmente ya no se ven en el mercado. Sí existen tiendas retros aquí en México. No me ha alcanzado el tiempo para visitar todas, pero sí vamos a ver esta tienda Retromex, que tiene muy buenas ofertas y opciones. Así que vamos para adelante. Muy bien mis amigos, y ya me encuentro aquí dentro de la tienda Retromex, justamente aquí estoy con el encargado, con Benjamín. ¿Cómo estás Benjamín? ¿Cómo estás Benjamín? Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenidos. Sí, estoy realmente sorprendido de la gran cantidad de juegos que hay retros y clásicos. Ah sí, en efecto, como su nombre lo dice Retromex, nosotros nos encargamos básicamente de la cultura retro, videojuegos de esa época, Nintendo, Super Nintendo, Atari, Nintendo NES, Game Boys, consolas, cartuchos, accesorios. Y las tienen en caja, eso es lo que me llama la atención. Muchas tenemos en caja, otras tenemos sueltas, pero sí, la mayor parte de nuestros videojuegos son de la época, original. Ah, sí, claro. Entonces, a ver, vamos a hacer un breve repaso con Benjamín de algunas consolas y algunos juegos importantes que comúnmente no los vemos en nuestro país. Así que vamos a ver. Miren, y pasando por este lado de la vitrina, aquí tenemos la Action Set y la Power Set que vendía con la alfombra. ¡Eso es un Nintendo! Cuéntame de estas consolas, son clásicas y difíciles de conseguir en caja, ¿no Benjamín? Ya actualmente sí es un poco complicado porque, como te menciono, son de los años 80's y es la consola original con sus controles, tal y como incluye el paquete. Este es el paquete sencillo y este es el Power Set, el que incluye el tapetito para poder jugar el World Class Track Meep. E incluso he visto acá en tu tienda que por allá hay una que ya viene con el robot, ¿no? También que está en caja, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Esta versión es la que incluye el Rob, es el 6 de lujo. Sí, wow. Tendrían muchas versiones, hay paquetes sencillos, más completos. Sí, y por acá tienes, incluso otra cosa también que me percato de aquí de la tienda, es que yo pensaba, discúlpame, pensaba que habían puros videojuegos americanos, ¿no? Porque México está prácticamente al costado de Estados Unidos, pero también tienes juegos japoneses o europeos y con el Spine Card incluso, ¿no? Sí, con el Spine Card. Tendrían todos los juegos de Castlevania, están los de Play 1, la japonesa, acá están los Green Heats, tenemos acá los de Game Boy Advance, que están en caja, y están en caja, pero impecables. Es lo que me llama la atención, ¿cómo han hecho para que se conserven en el tiempo? Procuramos que nuestros artículos, los videojuegos, se encuentren en las mejores condiciones, ¿no? Es, es, a veces para ciertas personas en terceros, ¿no? Incluye mucho valor nostálgico. Incluso acá tienes de la Family Disc, ¿no? Sí, la Family Disc. Sí, claro. O tenemos otra versión más rara de Castlevania. Sí. Es este. Ah, wow, sí. Este es para una consola que se llamaba, no recuerdo muy bien el modelo, pero igual son de las rarezas que hay aquí en la tienda, ¿no? Incluso ahí están las de, bueno, acá estaban las de Nintendo 64, aquí hay el cassette de Super Nintendo, el Drácula X también de Super Nintendo, y si quieres más, incluso PlayStation 2, y acá tienes, esto sí, madre de Dios. Yo siempre digo en mi canal, tienes acá la trilogía de Nintendo NES de Castlevania en caja, miren. Sí, correcto, con caja. Qué bonito, qué bonito. Miren, miren, incluso de Xbox. Y por acá, pasando por acá, miren, esta es toda la colección de Zelda. ¡Oh, me vengo! Sí, esta es nuestra rutina temática en cuanto a Zelda. Miren, chicos, toda la gran colección de Zelda, ¿no? Tenemos ahí los juegos, incluso los japoneses, incluso acá están de la Dreamcube, de la Wii, de la Wii, también el Twilight Princess, de la Wii U, el Breath of the Wild, que no puede faltar. Claro, incluso ahí está el rifle que venía con el juego, ¿no? Sí, la Zapper. La Zapper. Es la Zapper del Wii. Sí, miren, y si querían saber los precios, por ejemplo, el Castlevania 1 está $3,700 pesos, $3,700 pesos. Por acá, este está más de oferta, $4,375, porque el estado está muchísimo mejor, $4,000 pesos. Los de Game Boy Advance está $4,500 pesos, $4,500 pesos en caja. Y por aquí tenemos de la Nintendo DS, $7,500 pesos. El de Nintendo 64 está en $5,000 pesos. Por acá, el de Play Dohs está en $2,500 pesos. Y los de Nintendo NES, este está en $1,000 pesos, el 1, y este está en $600 pesos. Vendrían a ser unos 120 soles. Y los que están en caja, este $4,000 pesos, el 1, el 2, $4,000 también, y el 3 está en $7,000 pesos. Y si te preguntabas, los de Zelda, el de Nintendo 3DS está en $1,200 pesos. Aquí también hay uno en caja, $3,000 pesos, el de la Game Boy Advance. Y los de Wii están $800 pesos, $900 pesos, $1,500 pesos. El de la GameCube, $1,500 pesos, y los de aquí abajo están en $2,000 pesos. Y pasando por acá, la Nintendo NES está en $4,000 pesos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Y la del Power Set está en $9,000 pesos. Y miren chicos, también está la Super Nintendo en caja, que la tienen aquí en $4,000 pesos. ¡Sí! 800 soles, y está completa, está completa, en perfecto estado. Y pasando por acá, están los juegos de Nintendo en caja. Tenemos el Mega Man 4 en $3,000 pesos. Tenemos Metroid, el Little Samson, que también está por aquí, uno de los grandes juegos. Incluso acá tiene el de Bandai, el Stadium. ¡Uy, no lo puedo creer! ¿No? En cuánto estará este de acá, debe estar bien caro. Y por acá tenemos el Mario Bros. 2 en $700 pesos en caja. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Tenemos el X-I Bike, Alien, Star Wars, el Imperio Contra Ataca. Doctor Mario en $900 pesos. Tenemos acá, Doble Dragon, Donkey Kong, Rat Racer, el 1 y el 2. El Wolverine, tenemos en $1,000 pesos. ¡Increíble! Y por aquí hay más, o sea, hay bastante, ¿no? Hay bastante por acá. Voy a seguir por aquí. Tenemos controles, mandos de Wii U, $900 pesos. Los mandos de Xbox 360 están en $500 pesos, que vendrían a ser $100 soles. Ese es el precio que están aquí en la tienda. Y miren por acá, chicos, estas ediciones de colección de Metal Gear. Tiene aquí el Premium Package, que es la edición de colección que salió allá en Japón. $5,000 pesos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Y aquí también otra, el Premium Package del Song of Liberty, del Metal Gear Solid 2. También en $5,000 pesos. Que venían incluso con un polo, ¿no? Estas ediciones. Más Super Nintendo se encaja, más PlayStation 1, Nintendo Wii. Y vamos a pasar al otro lado de la vitrina. Y miren, mis amigos, por acá muchas Nintendo Wii en caja. Incluso ahí tiene la Rock Band, pero el piano está en $2,500 pesos. La Wii está en $5,500. $5,000 pesos por acá la Wii roja. Tenemos por acá la Wii, la normal, $2,500 pesos en caja completa. La americana, $4,500. La negra. Y esta, donde viene el New Super Mario de Wii. $3,300 pesos. Aquí incluso la de Mario Kart, $5,000 pesos. Y miren, acá tiene el set de la Guitar Hero. Me parece que esta es la batería con la guitarra, con el micro y el juego. $7,000 pesos. Miren, gran colección. El DJ Guitar Hero, que también está por aquí. Y por acá, otro DJ Guitar Hero, que está en $1,500 pesos. Xbox, si querían de Xbox. La edición de Star Wars, $6,000 pesos. ¡Magnífico! Y miren la gran cantidad de juegos. La verdad que... Incluso aquí hay un Dragon Ball Z. El Budokai, $1,500 pesos. Juegos desde $250 pesos, $300 pesos, $200 pesos. Gran repertorio de juegos ahí. Hay un montón. Miren, bastantes juegos de Play 2. El Contra, que está en $450 pesos. No, está para vender tu riñón y... Pues sí, güey, no mames. Y comprarte juegos aquí. Porque la verdad... Miren las grandes cantidades que hay, ¿no? Ya no quiero seguir ya, mis amigos, porque... La Chinese me está mirando mal. Y me está viendo que estoy comprando y comprando. ¡Tengo miedo! Ahí está, para los que pedían el Gears of War, $300 pesos, $60 soles. Ahí está el Gears of War. Príncipe de Persia, $300 pesos. Y por acá abajo, hay varios juegos de Nintendo 64 en caja. Miren, el Cruising USA, los Turok, el 1, el 2, el Star Wars Squadron. Aquí está $1,500 pesos. ¡Increíble! No, miren, y hay más por aquí, ¿no? Bastante. Incluso ahí están los Silent Hill, $4,500 pesos. Este de acá, el $4,500 pesos de Play 1. El Biohazard, $1,200. El Silent Hill, $3,000 pesos. El 1 en $3,000 pesos. Y juegos de Super Nintendo en caja. ¡Cosa hermosa! Tenemos acá el Super Mario Kart, $2,000 pesos. El Super Metroid, $4,000, $9,000 del Final Fight. Mega Man, $8,000. Donkey Kong, $2,000. Super Ghost and Ghost, $4,200. Los Mortal Kombat en $3,000 pesos. $2,500 el 2. El World Hero en $1,500. El Street Fighter Turbo en $2,000 pesos. El Street Fighter normal en $2,000. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿Qué chica? Y más por aquí, miren. Hasta el Terminator, el Q-Bert, los Jurassic Park. Mortal Kombat 3 en $3,000 pesos. Y si quieres de Nintendo Wii, toda la cantidad de acá. De juegos. Super Smash Bros. Hasta para regalar. $600, $800 pesos. Muchos juegos. Mario Kart, $700 pesos. $600. El Tron. Miren. Guitar Hero. Mario Galaxy, $700. $400 es el Paper Mario. Y por acá las Wii U. $5,500. $6,000 pesos. La edición de Mario Kart. La Sega, si bien me equivoco. La número 2. La Sega Master System. Varias consolas, miren. La edición del Super Mario Maker de la Wii U. $6,500 pesos. ¡Uy! ¡No lo puedo creer! De aquí de la Wii. Más. Y Wii U también por aquí. $600 pesos. Estamos hablando de 120 soles. La edición de colección. De Star Fox. Y por acá. De Game Boy. Tiene todos los Pokémones. Miren. Todos los Pokémones. Es bellísimo. Juegos de Game Boy. Gran cantidad. De Game Boy Advance. El Super Metroid. El Metroid 2. Perdón. $5,000 pesos. De la Game Boy. Miren. Los juegos de Pokémon. Que están por ahí. Ahí está el Tetris. Miren los Pokémon en caja. $1,500 pesos. $2,000 pesos. De Nintendo 3DS. Y gran variedad. Pues mis amigos. La verdad que está para volverse loco. Y aquí hay cosas retro que ya las van a ver en el canal de la Chimis. Así que pronto los estaremos poniendo ahí. Y si quieres juegos económicos. Miren. Aquí hay bastante. Incluso hay una bandeja. Hay muchos. Miren qué tal cantidad de juegos de Nintendo. Tenemos acá los Excitebike. En perfecto estado. $300 pesos. Que vendrían a ser $60 soles. El Terminator. $200 pesos. $240 soles. El Dick Tracy que está por aquí. $350 pesos. Miren. Vamos viendo por acá. El Robot Warrior. Perfecto estado. $250 pesos. Hay un montón. Miren. Para elegir. Incluso vamos a ver cuánto está. Un doble Dragon. Estado 10 de 10. $350 pesos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Unos 60. 70 soles. Tienes también el Pun Show. $900 pesos. Los Carnot. Que están por aquí. $249 pesos. ¿No? ¿Qué más hay por acá? Vamos a ir viendo. El Iron Sword. Que es el Wizard Warriors. $180 pesos. ¿No? Casi unos 30 soles. Casi unos 28 soles. ¿No? Las Tortugas Ninja que hay por acá. En $300 pesos. Miren. Hay un montón. Hay varios. Miren. La verdad que hay un montón. Para elegir. ¿No? Miren. Top Gun. $150 pesos. $30 soles. Los Gold. Que están por acá. $200 pesos. $40 soles. Y incluso. Miren. ¿No? Los Simpsons. $400 pesos. Y por acá están las consolas. Miren. Tenemos la Nintendo DS. En $1000 pesos. Incluso tenemos acá. Super Nintendo. Nintendo DS encaja. La 3DS. $4000 pesos. Aquí tenemos la 3D. $2700 pesos. Una Nintendo NES. La Play 1 está en $1500 pesos. Ahí sí estamos hablando de unos 300 soles. La Sega Genesis. $1500 pesos. $300 soles. Y el robot. Está por acá. La Nintendo Wii. Ojo. Todo es americano aquí. Todo es americano. La GameCube. Xbox 360. $2500 pesos. Y aquí hay juegos económicos. También. Que tú puedes venir. Y buscar. Todo es original acá. Miren. $0.50 pesos. ¡Wow! ¡Qué barato! ¿No? Que vendrían a ser. Si es $0.50 pesos. Estamos hablando de. Menos de 10 soles. 9 soles. 9 soles. Miren. 0.8. Hay muchos juegos de Sega. Acá tenemos el Sonic. $250. ¿Qué más hay por acá? Muchos juegos de Sega. El Golden Axe 2. Vamos a ver qué precio tiene. $450 pesos. ¿No? Están por acá. Vamos a ir viendo. ¿Qué más encontramos, mis amigos? Juegos de Atari. Que también hay por aquí. Vamos a cerrar esta bandeja. Para poder abrir la otra. ¿Qué hay? Y aquí hay más. Más juegos de. Estos sí ya son de Atari. Miren. Hay más juegos de Atari. Por acá. Entonces aquí hay un Pac-Man. $100 pesos. $20 soles. Otro juego de Atari. El Just. $100 pesos. $20 soles. Todo original. ¡Wow! Juego de Odyssey. Miren. No sé qué precio tendrá este de aquí. Ahí vamos a preguntar. Para nuestra colección. Juegos de Game Gear. ¿Qué hay por aquí? Sí, hay un montón de juegos de Game Gear. Miren. Bastantes. Muy bien Benjamín. La verdad que he dado un recorrido aquí a la tienda bastante rápido porque tienes un montón de cosas y la verdad estoy a punto de vender mi riñón. La verdad que en mi país es bien difícil encontrar juegos en caja y en ese estado en el que las veo aquí en la tienda. Coméntame Benjamín, ¿cómo podría ser la gente para contactarse contigo y de repente que tú puedas hacer? Porque hacen envíos internacionales. Sí, nosotros hacemos envíos a cualquier parte del mundo, por así decirlo. Manejamos el correo normal, el correo nacional, el correo de México. O bien manejamos aquí las paqueterías, ya sea Estafeta, FD, PS o DHL. Ah, ya, sí pueden hacer. Sí, sí. ¿Y dónde se encuentra la tienda? Creo que tienen dos locales, uno aquí y yo, uno en un centro comercial por la estación del metro. Ajá. Esta es la que tú usas, la grande por aquí en la tienda, donde tenemos la mayor parte de videojuegos. Nos encontramos en la calle de González, González número 16, en la parte de atrás de la entrada principal del Museo Nacional de Arte. Está muy cerca de aquí el metro Bellas Artes y en la esquina es una avenida de las principales aquí de la ciudad que se llama X Central. Ah, ya, ya aceptan todas las modalidades de pago, ¿verdad? Cualquier tarjeta excepto American Express. Ajá, excepto American Express. Así que ya saben, yo voy a dejar aquí abajo en la descripción todos los datos de la tienda. Y ya pues, mis amigos, ahorita voy a llamar a un doctor para que me saque el riñón y vamos a ver qué es lo que vamos a llevar. Muchas gracias, venga. Muy bien, mis amigos, ya nos encontramos aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a la tienda Retromex. Allí en México, tienda Retro. La verdad que como no hay una tienda aquí en el Perú donde vendan estos videojuegos de colección de antaño, donde encontramos juegos de Nintendo encaja, en Super Nintendo también encaja, en Nintendo 64 encaja también varios videojuegos de consolas como Xbox clásica, Xbox 360, la Nintendo Wii, PlayStation 2, las grandes colecciones de Castlevania y de Zelda también que me llamaron muchísimo la atención. Y las consolas en caja, mis amigos, tanto que buscamos esa Nintendo Action Set o ese Super Nintendo, incluso con dos mandos. Algunos podrán estar diciendo que los precios están un poco elevados, pero cabe mencionar que esta tienda todo, casi todo es americano. O sea, el 90%, el 95% de sus cosas son americanas, cosa que no son japonesas. Ojo ahí, ¿no? Hay una gran diferencia con eso. Y la verdad que el estado de conservación también de las cajas me impresionó bastante poderlas encontrar y a muy buenos precios. Me hubiera encantado comprar gran cantidad de videojuegos, pero este era el último día que yo ya me encontraba en México para mi regreso, del cual yo ya había comprado anteriormente, ya que me traje cerca de 50 videojuegos. ¡No mames, güey! Pero, de igual forma, no desaproveché la oportunidad para comprarme también algunos videojuegos que me llamaron la atención. Y en primer lugar, compré este videojuego de Odyssey 2, que me llamó la atención como pudieron ver en el video. Y la verdad que me lo dejaron a un precio de 3 soles. ¡Así es, mis amigos! 3 soles por este videojuego me pareció una ganga. Y de ahí también compré, miren, este videojuego de Jordan vs. Beard, de Basket. La verdad que lo había estado buscando también bastante para mi colección. Ahí está el precio, 150 pesos. Y cabe mencionar que si compras varias cosas, también te hacen descuento, mis amigos. Entonces, este videojuego cuesta 30 soles, pero en realidad me lo dejaron en 25 porque compré varias cosas. Y también compré este videojuego, el de los Goonies, que lo había estado buscando también, el Goonies 2. 120 pesos, prácticamente 22, 23 soles. Y también otra cosa que cabe mencionar es el estado de conservación de los videojuegos. Están empaquetados, plastificados, en perfecto estado, como se pueden dar cuenta. Cosa que a estos precios aquí no los encontramos. Y otro juego que también estaba buscando para mi colección es el Misión Imposible. Miren, mis amigos, gran juego. Y qué precio tiene este juego. Y miren el estado en el que se encuentra. 100 pesos, 20 soles. 20 soles. Y ojo, eso sin sumarle el descuento por la cantidad de juegos que compras. Y la joya del día que empecé a buscar y rebuscar por ahí, miren lo que encontré. El Sonic 2 para la Game Gear. Así que ya puedo disfrutar este videojuego en mi Game Gear que me regaló la chinis en el cumpleaños de su amigo Galmar hace poco. Para los que siguen en mis redes sociales se pueden haber dado cuenta que la chinis me regaló la Game Gear para mi cumpleaños. Así que ya lo puedo disfrutar. Y este videojuego, ¿cuánto costó? 15 soles, mis amigos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! ¿Qué? Y si tú estás interesado en comprar alguno de estos videojuegos, como ya viste en el video, puedes hacer tus pedidos. El cual aquí abajo en la descripción te dejo el link de la tienda Retromex. Porque ellos hacen envíos internacionales para cualquier país, mis amigos. Y hasta acá llegaría el video el día de hoy. Muchísimas gracias por seguirme y muchísimas gracias por tu apoyo. Este canal no sería nada sin tu apoyo. Se vienen muchas más incursiones. Regálame un like para poder seguir subiendo contenidos y seguir creciendo. Suscríbete a mi canal. Activa la campana que vienen otros sorteos. Y no te vayas a olvidar que este fin de semana arranca la Comic Con, mis amigos. Con varios artistas internacionales que están viniendo. Y recuerda que te puedes tomar fotos, selfies con ellos. Pedir autógrafos. Y también puedes disfrutar de las actividades. El gran torneo de Free Fire que también está ahí donde hay grandes premios. Y también puedes disfrutar recorriendo todo el evento. Ya que van a haber muchas tiendas donde vas a poder comprar muchos artículos. Y su amigo Galmar estará ahí el día de la inauguración. Y este fin de semana también vamos a estar ahí. Así que también te invito a que vayas para podernos tomar una foto, conversar y poderla pasar súper genial, mis amigos. Así que hasta acá llegaría el video. Muchísimas gracias. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar. Y nos vemos hasta la próxima, mis amigos. Cuídense. Chau.